La realización de la cuarta sesión de la Mesa Departamental de Niños, Niñas y Adolescentes formalizando el Plan de Acción 2024-2027. Más noticias positivas del Will a continuación. La capacitación en habilidades blandas para infancia y adolescencia dirigido a los delegados de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. El taller de operativización de la Ruta Cardiovascular, Renal y Metabólica e Iniciativa GERS de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. La reunión de seguimiento al Proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación que dotará de laboratorios agroindustriales en 12 colegios agropecuarios del Willa. Desde el Terminal de Transporte de Neiva, el Instituto de Transporte y Tránsito del Willa haciendo presencia institucional en formación de seguridad vial, participando de las capacitaciones y actualizaciones en legislación vial. En la Semana de la Seguridad Vial también se lleva a cabo la Feria de Trámites y Servicios con la campaña Salvando Vidas en la Vía con todo el Sector Transporte del Departamento. Gobernación del Willa